Música Dice Jesús en el libro de San Juan capítulo 12 verso 24, Jesús dijo así Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si usted lo puede leer conmigo, por favor. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Mucho fruto tiene que ver con productividad, tiene que ver con producción. Los seres humanos fuimos creados para alcanzar logros, para alcanzar metas, para dar mucho fruto. Uno en el trato cotidiano con las personas se da cuenta que la infelicidad de mucha gente tiene que ver con la falta de logros, por ejemplo, económicos, familiares, a lo mejor educativos, la falta de encontrar un propósito en la vida. No encontrar logros espirituales, eso lleva a otro gran tema, que es el tema de la insatisfacción. Usted sabe que convivir con una persona insatisfecha es muy difícil, porque las relaciones son muy tensas, muy difíciles. Cuando el ser humano lleva esa sensación en el corazón. Las personas trascendentes, las personas que han generado influencia en su comunidad, que han dejado un legado en su familia, que han dejado un legado en su comunidad, en la historia de un apellido, siempre hay gente que ha invertido su vida en un propósito noble, en lo personal. Y en nuestra iglesia creemos que no existe propósito más noble que formar parte del plan de Dios para salvar la humanidad perdida. Es decir, solemos usar la expresión, por ejemplo, afectar esta generación con los valores del reino de Dios. Por eso, por ejemplo, la escuela, entre tantas cosas que la iglesia hace, o que el pastor estuvo mencionando recién. Ahora, uno puede anhelar cambios en la vida, en la familia. ¿Cuántos anhelan cambios? Cambios buenos. En el país, ¿verdad? ¿Usted está cansado? ¿No está harto de estar harto un poco con el país? ¿Qué es la grieta? ¿Qué es los problemas? ¿Qué es el que vino? ¿Qué es el que viene? ¿Qué es el que va a venir? Entonces uno puede hacer declamaciones sobre el cambio, la transformación, usted escuchará eso permanentemente, pero la única manera que provoquemos cambio en la tierra con la visión de Dios es que nos determinemos a sembrarnos, a morir como el grano de trigo, sin ningún tipo de argumento por esta visión. Y planteo esto porque vivimos días de desafíos. Dios nos está impulsando a mirar el desafío global que tenemos por delante, todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Ya verá usted que no son días sencillos los que vivimos, y quiero decirle algo, no serán días sencillos los que vendrán. De allí la urgencia de compartir el mensaje de Jesús con la gente. También la urgencia de formar un carácter en nuestros hermanos, en la fe, para enfrentar los desafíos que vendrán en los próximos días. Jesús dio el mejor ejemplo de siembra, por lo tanto, Él tuvo una cosecha que tuvo los mejores resultados. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Cuántos anhelan tener productividad extrema aquí? Mire, yo quiero que usted reciba, yo generalmente interactúo con esto, levanto el mal, canso a la gente con eso, pero es para que usted participe y lo atrape y lo reciba, si quiere recibirlo en su corazón. Quiero soltar esta palabra en el nombre de Jesucristo, y creo que va un poquito acorde a lo que hemos predicado en la mañana en las reuniones. Hasta que la persona se compromete, hasta que una persona toma el desafío de comprometerse, siempre hay dudas, siempre está la oportunidad de retroceder, por lo tanto, de transformarse en inefectivos. Pero cuando usted se compromete con una causa que honra el nombre del Señor, cuando usted se compromete con una causa noble que exalta a Dios, yo quiero garantizarle algo. La maravillosa mano de Dios viene sobre ti, el cielo viene sobre tu vida. Algunos dicen que es un aura, otros le llaman providencia, otros le llaman suerte. Pero usted puede tener la plena convicción que es Dios abriendo las puertas y estableciendo contactos divinos que van a ayudar a alcanzar tus metas. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Por eso quiero pedirte que te atrevas a ser audaz con Dios, porque la audacia tiene como un toque de genialidad, un poder, algo especial, que le creas a Dios por un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios hoy? Hoy, si usted ha venido enfrentando presiones internas que nadie sabe, luchando con tantas cosas que te tienen atornillado ahí a un presente, y vos decís, ¿cómo salgo de esto? Quiero animarte hoy que le creas a Dios, que te siembres en el reino de Dios, que le creas al Señor. Hay tanta gente hoy con un compromiso con Dios del 50%. Me gusta la iglesia, te sirvo, Señor, pero ante cualquier otra opción también analizo otra posibilidad. Tengo un plan B, tengo un plan C, y si surge algo más también tengo un plan D. Pero qué tremendo es cuando hay gente que dice, Señor, yo me consagro a Ti. Por eso hoy cantamos esa canción tan bonita, ¿no? Algún día veremos al Señor. Nuestra convicción, nuestra fe. Mientras estamos en la tierra nos sembramos por un propósito, damos fruto. Si usted quiere escribir una historia nueva en la historia de su apellido, de su familia, es posible cuando un hombre y una mujer se siembran un propósito, se consagra a Dios y se determina a escribir una página nueva en la historia de los Velar, de los Rodrigo, de los Pérez, como sea tu apellido, ¿no es cierto? Se puede escribir una nueva historia. El hecho de que usted venga de un contexto difícil, con una historia muy complicada, eso no le anula a usted la oportunidad de comenzar a escribir una historia nueva en el nombre de Jesucristo el Señor, y creer que usted puede ser el fundador de una etapa nueva en la historia de los suyos. Ahora, quiero definir la palabra morir en este contexto, porque yo me imagino que usted viene de la iglesia con una palabra de ánimo, de fe, el pastor Carlos que dice que la tierra lo llama, Carlito, Carlito, dice. Y yo vengo y digo morir, hay que morir. Bueno, yo escuché eso recién. Ahora, quiero definir morir. Es decir, morir en el contexto de Jesús cuando dice si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere da mucho fruto. ¿Usted entiende eso? Morir en ese contexto es vivir para multiplicarse. Es decir, sacrificar el yo, porque la mayor batalla de los escogidos de Dios, de los cristianos, es la batalla del yo, de los deseos de la carne, la manipulación que ejerce la carne en nosotros. Porque de niños se nos enseña la cultura individualista de los pueblos del mundo. A muchos cristianos usted ve que le interesa a las personas, le interesa ganar la gente para Dios, hasta que tocan sus intereses. El día que tocan sus intereses, adiós gente. Pero Jesús dijo, muere para que otro viva. Somos semejante al grano de trigo. Y la única manera de multiplicarnos y fructificar es ser sembrado en un propósito. Y el terreno correcto es donde están las personas cargadas de problemas, donde está la necesidad. La única manera de producir cambio en esta sociedad y en cualquier parte del mundo, es la determinación de sembrarse por la visión de la salvación de la gente. Por eso cita con la vida, es una historia de siembra, de morir, de sembrarse, morir para que otros vivan, multiplicarse. Porque el que no siembra queda solo. Vuelvo a insistir, siembra es igual a sacrificio, a entrega voluntaria. Siembra tiene que ver con la muerte del yo. Siembra tiene que ver con ese quebrantamiento de los apetitos carnales que nos impulsan a vivir en la vieja vida. Uy, Jesús lo definió magníficamente. Capítulo 16, verso 25 de Mateo. Él dijo, porque el quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Ves? Ese es el contexto. Pablo lo escribe magníficamente después, en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 21. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego le escribe a los gálatas y dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que sienta. Entonces, hay cosas que hay que hacer morir en nuestra vida para que haya productividad. Le pregunto una vez más, ¿cuántos quieren productividad? Si el grano de trigo queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Día conmigo, mucho fruto. ¿Qué tal si hoy, domingo, porque hoy vamos a hablar de la muerte de Cristo, su resurrección, que se sembró para la salvación de nosotros. ¿Qué tal si hoy nos atrevemos a sembrar cosas para abrir una etapa de productividad extrema en nuestra vida? ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo primero que interpreto que debemos sembrar y hacer morir es la siembra del yo. Lo voy a repetir. Diga conmigo el yo. Diga, el yo es matar el individualismo, el egocentrismo. El yo es el principal enemigo para que la plenitud de Dios se manifieste en nuestra vida. Defínamelo, pastor. Claro, el orgullo no permite que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Es muy común las personas decir, porque yo pienso, porque yo sé, porque yo lo veo así, porque no es que usted no tenga derecho a pensar ni a tener un punto de vista. El problema es que cuando todo eso anula todo lo que Dios quiere hacer con su vida, producto de tanto yo, yo, de tanta estructura pensante adquirida. Yo provengo de una iglesia generacionalmente, una época donde los predicadores solían decir, cuando yo tenía 17, 16 años, decir frases como, por ejemplo, mata tu yo, mata tu yo, mata tu ego, me acuerdo, esa era, mata tu ego. Y yo le tenía una bronca al ego, no sabía qué era, pero sabía que aquí era matarlo. Y digo, el día que lo encuentre el ego, pero no... Después me di cuenta que era un mensaje medio, es un poquito equivocado, que el ego en realidad no había que matarlo, sino santificarlo y canalizar nuestras motivaciones para Dios, todo lo que Dios había puesto dentro nuestro. Entonces, la siembra del yo, señores, yo quiero declararte algo, hay un porvenir hermoso para tu vida, para mi vida. Dios desea lo mejor, Dios quiere productividad. Yo quiero hablar con esta palabra, no sé detrás de eso, ahora a los predicadores se nos complica ver las caras de la gente, no discernimos muy bien las expresiones, porque algunos lo tienen bien hasta acá arribita, lo usan bien, el otro medio mal. Pero quiero decirle algo en el nombre del Señor, que lo reciba por la fe. Dios quiere darle a usted productividad, hay cosas que han estado cerradas en su vida, detenidas, y tal vez por tantas estructuras, y el yo, y el yo, oye, pero si siembra eso hoy, y se atreve a creerle a Dios, a usted aviso, ahora, una perspectiva de un tiempo nuevo, de productividad, ¿cuántos dicen amén a eso? Otra actitud que hay que hacer, sembrar es mi propia voluntad. Mateo 6.10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, o venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y vuelvo a insistir en esto, muchas veces nos acompañan tantas estructuras mentales que detienen la manifestación plena de la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo soy así, es que acá lo hacemos así, es que acá siempre fue así, y acá somos así, y acá, y así. Y la gente ligada a tantas estructuras que detienen todo lo bueno que Dios puede hacer. Siembra nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios es lo mejor para tu vida, es agradable, es buena, es perfecta. Nunca le tengas miedo a donde Dios te va, te quiere llevar, porque si Dios te quiere llevar a un lugar tranquilo, Dios proveerá todo lo necesario ayer, quiero que lo reciba. En nuestra estructura pensante, pero es muy difícil cortar con esta relación, es muy difícil cambiar hábitos, es muy difícil, es muy difícil, y magnificamos tantas cosas que nos ligan a la improductividad. Los otros días un caballero me decía, Pastor, volver a vivir en honestidad, con transparencia, a mí me cuesta horrores, porque yo no estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a estafar, a dañar, he vivido el robo, he vivido la delincuencia, y está muy bien, yo doy testimonio, todo, pero mi entorno de vida me liga a otra cosa. El barrio donde vengo, la cultura que practiqué tantos años, yo escucho esto en el Discipulado de los Hombres, es difícil, es difícil el cambio, es difícil atrás. Ves, hay cosas que hay que sembrar, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos. Los pensamientos son frutos, son el producto de tu educación, tienen que ver con las culturas de los pueblos del mundo, y muchas veces las culturas de los pueblos del mundo son enemigos de Dios. Las personas que son defensoras de los pueblos originarios, a los cuales uno adhiere, por supuesto, se malestan con este tipo de expresiones, pero voy a decirte algo, muchas de las culturas de nuestra tierra no tienen nada que ver con la cultura del reino de Dios, con la voluntad de Dios. Muchas estructuras pensantes que están constituidas como verdades absolutas son limitantes para que Dios se manifieste en la vida de las personas. Por eso sembran nuestros propios pensamientos. Voy a insistirlo una vez más, Dios jamás podrá manifestarse plenamente en tu vida, a menos que no muramos a nuestros pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Se le recomiendo la lectura de Isaías, capítulo 55, el verso 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dijo el Señor. Son más altos, más grandes. Diga conmigo, los pensamientos de Dios son más altos, más grandes. Y eso lleva al concepto de sembrar tu propia razón. Yo he estado tratando de construir un pensamiento para decir lo que quiero decir ahora, por favor. Sembrar nuestra propia razón. Diga conmigo, razón. No, no te escuché. Las cosas que parecen razonables son necesariamente ciertas. No lo quiero cansar con esto, pero mire. Si usted me dice, pastor, véngase fresquito a la reunión, una ropa, porque hace mucho calor hoy. O por el revés, si estamos en invierno, usted me dice, abríguense porque va frío. Le va a hacer mal, póngase un abrigo. O véngase fresco porque hace calor. Esas cosas razonables son ciertas, usted no las puede negar. Usted, ante ciertas cosas, usted hace una evaluación y es correcto. ¿Verdad? Usted dice, bueno, la situación está difícil. Entonces, quiere decir que nos esperan días difíciles. Usted elabora un plan. Ahora, yo quiero que piense esto. Miremos el ejemplo de Lázaro en la Biblia. Lázaro, un hombre que estaba muerto. Las hermanas le dicen de Lázaro, le dicen a Jesús, cuando Jesús lo llama a que salga de la tumba, le dice, Señor, nuestro hermano lleva cuatro días de muerto. Es decir, hiede ya. Está podrido. Son cuatro días, por favor. Sería como un acto de crueldad. Demasiado dolor llevamos dentro para exponernos a una situación tan triste de que abran el sepulcro y cuando te necesitamos no estuviste porque le reprochan a Jesús que no estuvo allí. Y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Las hermanas le dicen un razonamiento correcto porque le dicen, lleva cuatro días de muerto. No es correcto que lo saquemos de la tumba porque huele mal. Está mal. Pero Jesús plantea otra realidad. Él dice, señores, está dormido, hay que despertarlo. Por favor, reciba esta palabra. Siembre su propia razón porque en el Evangelio se camina por la fe. Hay cosas que usted ha incorporado como verdades absolutas. Hay cosas que usted dice, no, pastor, dos más dos es cuatro. Y es correcto. Usted no le puede negar. Dos más dos es cuatro. Pero en la perspectiva del reino de Dios usted puede tener otra realidad y la sobrenaturalidad. Dios puede actuar y Dios puede cambiar y de la nada Dios puede hacerlo todo. Es por eso que el pastor decía recién, vio dónde era el terreno baldío. Eso, bueno, ahora hay una escuela, van cientos de niños y la escuela ha sido premiada y él ahora habla de la universidad. Eso, razonablemente, no sería correcto porque usted ve la situación del país, la crisis en la que estamos, pero usted camina por fe e interpreta que Dios puede abrir una puerta grande. razonablemente. Usted me puede decir, pastor, mi matrimonio no tiene solución. Le voy a presentar a mi esposo, le voy a contar la historia de mi esposa, le voy a contar la historia de los chicos. Si usted supiera dónde está mi hijo ahora, si usted supiera mi situación y usted tiene razón porque tengo el diagnóstico médico, fíjese, acá dice, acá lo dice. Es correcto, usted lo dice, está bien, pero voy a decirte algo, siembre su propia razón, siembre su propia estructura pensante porque Dios ve la realidad de otra manera y usted bajo la perspectiva del reino de Dios puede creer que algo bueno y nuevo Dios puede hacer. Es por eso que quiero declararle que pueden venir días de productividad extrema aún en las crisis más espantosas de la vida, Dios puede obrar un milagro, recibalo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Y esto tiene mucho que ver con sembrar nuestros sentidos, diga conmigo sentidos. Ellos dijeron, las mujeres, las hermanas, y es de ya, tiene mal dolor. Ese es el problema de los sentidos. Los sentidos, y yo no es que ando en un mundo así caminando en el aire, por favor, de ninguna manera. Pero los sentidos tienen el problema que a vos y a mí nos limitan a lo físico, a lo material, a lo que vos podés tocar, ves lo que vos podés, yo puedo palpar esta mesa, yo puedo decir, mire, acá está la mesa. Los sentidos te limitan a lo físico, a lo material, por lo tanto, limitan la verdad de Dios. Los sentidos son sumamente engañosos. Lo que tú crees condiciona a tu actuar en la vida, y el diablo tratará de hacerte creer lo incorrecto para que eso condicione a tu actuar en la vida. Hay tanta gente que cree lo incorrecto. Sus sentidos le han hecho percibir que no puede, que nunca lo logrará, que no tiene la suficiente capacidad, que no saldrá adelante. Le han hecho percibir la realidad de que hay gente que lo odia, que lo desprecia, ámbitos que son hostiles, y a lo mejor nuestra mente, sobre la cual el diablo ejerce una influencia impresionante, porque si puede controlar nuestros pensamientos, controla nuestra manera de actuar. Por eso Jesús habló tanto de los pensamientos, de renovar nuestra manera de pensar. ¿Qué permitimos que entre en nuestros oídos, a nuestra vista, que son la lámpara del cuerpo? Porque eso nos va nutriendo y nos va haciendo creer lo incorrecto. Hay gente distanciada por años de personas porque interpretaron en algún momento de la vida cosas que tal vez pueden ser ciertas y hay veces que no. El diablo no es experto en hacerte creer lo incorrecto, creer que no se puede, creer la falta de tus posibilidades. Una jovencita que apreciamos mucho con mi esposa, le felicitamos por un logro reciente, resonante logro que ha tenido estos días académico. Y le felicitamos porque la hemos visto crecer. Y ella me dijo, pastor, esta cuestión vino el día jueves, la respuesta, pero el día martes yo estaba tan abatida porque yo creí que no era la persona adecuada, correcta. Esa joven, que es una joven muy distinguida, ha luchado toda la vida con eso por su entorno de familia, porque se le sembraron ese concepto que nunca podría. El fracaso de sus padres generó en ella un sentimiento de sentirse disminuida ante los desafíos de la vida. Por lo tanto, obra de esa manera, aunque tiene un potencial extraordinario y a los hechos me remito por sus logros. Pero cómo lo que uno cree condiciona a tu actuar en la vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Por favor, levánteme la mano derecha y el pie y el derecho también. Todo. Digo por si alguien me critica, para ella que me critique, bien criticá. Que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Oiga, créale a Dios, siembre su sentido. Crea que el Señor puede obrar un milagro. Crea lo que Dios dice de usted. Dios te llama mi especial tesoro. Dios te dice que te ama. Dios te dice que te sostiene. Dios te dice que Él proverá una salida. Dios dice caerán mil de un lado, diez mil de otro lado, pero a vos no te va a tocar porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Ey, la realidad te puede gritar en la cara y decirte tantas cosas, pero tú escuchas a Dios que dice yo abriré puertas, abriré ríos en medio del desierto, abriré caminos donde no lo hay. Recibilo por la fe, por la fe. Dios puede cambiar la historia. Tú puedes escribir una historia nueva. Quiero que lo recibas al ciento por uno de tu siembra, que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Es más, hoy en este día en la tarde, fresca tarde del 21 de noviembre, 8 y 20 de la noche, vamos a creer a Dios. Ponete de pie conmigo, vamos a creer a Dios. Usted va a escuchar los últimos cinco minutos de este mensaje con una acción de fe. Levante la espada que tiene en su mano derecha, porque vamos a cortar estructuras pensantes, ataduras espirituales, cosas que nos ligan a un pasado destructivo. Y creer que Dios puede abrir una puerta grande, recibilo por la fe. Diga conmigo, yo le creo a Dios por un milagro. Creo que Dios puede abrir una puerta. Creo, dígalo, creo lo que Dios dice de mí. ¡Ey! Le hablo a un grupo, no a toda la gente, a un grupo muy específico de gente, especialmente a alguna mujer que está aquí hoy. Por el espíritu lo digo esto con mucho respeto, pero con autoridad también. Hay gente que ha vivido los últimos años de su vida sumamente condicionado por acciones que aparentemente fue testigo y que te condicionaron tanto tu desarrollo espiritual. te dice el Espíritu Santo que no crees esa mentira. La verdad te hace libre. Hoy se rompen cosas, se rompen cosas en el nombre. La verdad te hace libre en el nombre. Eso ha dañado las relaciones con tu gente, inclusive en la iglesia. Ha provocado un malestar permanente, una sensación de infelicidad dentro tuyo. Pero te dice Dios, te llamo a un nuevo tiempo, hoy se rompe. El yugo será deshecho a causa de la unción. Recibanlo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Siembre sus ligaduras sentimentales, por favor. Marcos 10, 21, 22. Bueno, habría que leer el contexto, ¿no? cuando yo hablo de sembrar las ligaduras sentimentales, estoy tratando de expresar algo, ataduras que tienen que ver con amistades, con familia, y atiéndame, creo en la lealtad de la amistad, y creo, soy pro familia, pool, no dude con eso. Creo que hay que permanecer, que hay que estar cuando otros se van. Pero quiero decirte algo, hay ligaduras sentimentales que están en nuestra vida, que han limitado la productividad de Dios en nosotros. No, pero era tan bueno, era mi amigo de chico, yo lo conozco. No, pero son como los jonás contemporáneos, ¿viste? Se te metieron en la barca de tu vida y tu vida mientras ellos duermen y están descansando en el camarote, el barco iba de acá para allá y el tipo en el camarote viendo Netflix. La temporada 38, capítulo 5, le faltan 80 temporadas y vos metí en el barco y el tipo le dice, ey, despertá, te dormí, Si viene un muchacho un día a hablar con Jesús y Jesús le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes de hacer a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Pero dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. A mí me gusta decir de esta historia que este chico no tenía muchas posesiones, las posesiones lo tenían a él. Lo repito sistemáticamente porque Dios no tiene problema con que tú tengas dinero, aquí habla de un muchacho que tiene dinero. No, no tiene problema con tu auto, ni tu chequera, ni tu casa, ni tu inversión, no hay problema con eso, el problema es que eso te tenga voz. y le dijo al muchacho hey, ¿de verdad me querés seguir? Sí, sí, pero de verdad, de verdad, de verdad, sí, sí, bueno, vende lo que tiene y dice, no, 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 y se fue triste. Abraham, el padre de la fe, cuando Dios lo llama a salir de la tierra para formar una nueva nación, llegó a Taré, su padre, y eso retrasó el cumplimiento de la promesa. Abraham luego llegó a Lot por una cuestión afectivo y lo único que fue fue crearle problemas en la vida porque la familiaridad es un problema, generalmente son los más íntimos los que se tornan incrédulos sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ey, ¿de dónde saca eso pastor? De Jesús, le decían, pero este no es el hijo del carpintero, no es su papá, la mamá María, José, jugaba al fútbol con los chicos en la esquina, iba a la escuela, se portaba mal, la señorita lo ponía en penitencia y ahora sale con que es el hijo de Dios y es milagrero encima, parada, y no pudo hacer milagros allí a causa de la incredulidad de la gente. ¿Quién es este? Levanten su mano al cielo. Hay contactos que están en este aparatito que hay que sembrarlos. Hay páginas en las que usted navega, consulta que hay que sembrarlas definitivamente, ya no hay que negociar más con eso. No, pero voy a ver, tengo que hacer unos cambios, ahí le doy dos, él me da tres, arreglo cuatro, así, cortelo y usted tendrá productividad extrema. Recíbalo en el nombre. No, pero es mi amiguito, yo la conocí, era mi novia, en el jardín de infantes. ¿Vos qué crees? ¿Pensá que está igual que cuando era un adolescente? Hace 48 años que uno la ve. No, yo tengo que buscarlo, mi compadre. Oiga, prepárese a vivir todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, recíbalo en el nombre de Jesús. Créale a Dios por un milagro, créale a Dios por un milagro, créale a Dios por un milagro. Yo tendría que hablar de, por supuesto que ya el mensaje terminó por la hora, pero sembrar nuestras raíces, la rebelión, la soberbia, los pactos ancestrales. Ey, míreme, por favor, no me quiero meter en problemas, pero, renuncia a sus propios ideales, renuncia a la falta de identidad, renuncia a los modelos ideales que te presenta el mundo, renuncia a sus propios ideales. A mí me impresiona, hay gente más dispuesta a combatir por sus ideales políticos que por la causa de Cristo. Es impresionante. Usted puede retirar el saludo y condicionar su asistencia a la iglesia por sus ideales que usted sabe claramente que con el 50% de pobreza del país son indefendibles. Pero no. Es que el abuelo, el tío, el primo, el amigo, la falsa identidad, los modelos ideales que presenta el mundo, los anhelos de su alma que ofenden a Dios. Pero Jesús, mire, Jesús majestuosamente dice así, antes de ir al pan y a la copa, hablando de cita con la vida, hablando de la escuela, hablando de afectar una generación. Yo quiero que usted reciba esta palabra. Jesús dijo así, esto merece su expresión de júbilo, de alegría, de gozo. Dice así, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Punto, espere, espere, punto. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Va una vez más, ustedes no lo escucho bien, vamos de vuelta, dice así, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y un fruto que perdure. Punto. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Señores, es el tiempo de llevar muchos frutos. oiga, fue Dios, diga conmigo, fue Dios, fue Dios el que determinó que tú serías un instrumento poderoso para cumplir su agenda extraordinaria en la tierra. Fue Dios, la agenda es ganar gente para Dios, consolidarla, llevar fruto que te multiplique. Tú puedes revertir la improductividad en tu vida para que lleves mucho fruto. Grite conmigo mucho fruto en el nombre de Jesucristo hoy por la fe. Dios te bendiga, te bendiga el Señor, te bendiga, te bendiga Dios. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Por eso Jesús fue el mejor ejemplo de siembra. Todos nosotros somos resultados de esa siembra, hermosa. Si usted se ha identificado con esta palabra, levante su mano, quiero orar por usted. Que Dios te bendiga. Le pido a nuestro equipo de alabanza que esté listo. Oro que el Señor te bendiga. Yo no sé, cuando usted escucha a un predicador y levantamos una mano en señal de identificación, ¿qué a usted le motiva hacer esto hoy? Pero cierre sus ojos y ore a Dios, dígale algo al Señor ahí. Levante un clamor hoy. Si usted nos ve a través de las redes sociales y nos está escuchando, que a partir de hoy comience un tiempo de productividad extrema, qué lindo sería verlo si usted vive en nuestra ciudad en la casa, aquí en la iglesia. Oro que te bendiga Dios, que bendiga tu casa, tu vida, tu familia, los tuyos. Y por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo, hoy se rompe la improductividad, las estructuras pensantes que nos ligan a la pobreza emocional, cultural, económica, que hoy se abre una perspectiva nueva, un tiempo nuevo, recíbelo por la fe en el nombre de Jesucristo, el Señor se ha bendecido por el poder de la palabra. Shamborei Carracal. Créale a Dios, yo estoy saltando palabra de fe, palabra de bendición para todo el auditorio en el nombre precioso de Jesucristo, el Señor. Camangorei Shabarakat Habla en las lenguas del Espíritu, hoy recibe el bautismo del Espíritu Santo, se manifiesten dones en tu vida, hoy comienza un tiempo de productividad extrema, extrema. Chau.